Que sobre la tierra o me traga el mar Los velos de mi barca las empujan bien todos por el ancho mar Es que a mi me come el fuego, niña la me aguaja Que tiene tu beso, prima que tiene tu beso ¡Aplausos! 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 Y es que con esa caudita traidora Tú no me pides que a mi tarda Es que con esa caudita traidora Tú mírame, fíjala, cara Que tus ojillos prima a humilme la bola Tú mírame, fíjala, fíjala, cara Que tus ojillos prima a humilme la bola Una vez que yo te dije Peínate, fíjala Los peines tú me tiraste por abajo Por la ventana Por la ventana Por la ventana Una vez que yo te dije Peínate, fíjala ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!